Son muchas las ventajas que tiene la utilización del teléfono móvil, pero cuando es manejado por ellos puede convertirse en un arma de doble filo. Los expertos recomiendan educar a los más jóvenes para la buena utilización de esta herramienta tecnológica. Los padres tienen que intentar saber lo que hacen sus hijos con los móviles o con los medios de Internet. Es muy importante esa prevención por parte de los padres. No nos tiene que importar preguntar a nuestros hijos qué es lo que están haciendo cada vez que mandan cosas de un sitio para otro. No debemos dejarlo decir, bueno, ya ellos. ¿Por qué? Porque los móviles sabéis que cada vez se utilizan en edades más jóvenes. Es decir, que por una parte puede ser bueno, pero por otra parte todavía yo creo que no tienen la suficiente capacidad para saber lo que están haciendo en ese momento. Aunque pueda parecer exagerado, numerosos investigadores ya están alertando de que hay personas con teléfono móvil que están sufriendo problemas físicos e incluso psicológicos. Sí, si lo mal usan, sí. O sea, una cosa es mandar un mensaje y llamar a tus padres, pero otra cosa es estar las 24 horas del día o más hablando o recibiendo hasta llamadas de extraños o contestando. Por supuesto, peligroso más que nada porque tienen aplicaciones como Facebook o otros tipos de aplicaciones donde se pueden jugar jueguitos. El teléfono es un problema, te perjudica. Yo todo el tiempo que intento estudiar estoy con el teléfono y no puedo porque es como que es un vicio. No todo va a ser malo. El teléfono móvil también puede tener otras utilidades. No hay que cerrarse a esta nueva tecnología, pero sí hay que estar más vigilante de la utilidad que hacen los más jóvenes de este medio tecnológico.